Hola, bienvenidos a este nuevo año en donde vamos a iniciar con nuestras cápsulas de SmartWave. La cápsula que les traigo para hoy es por qué no debemos trabajar con los computadores sobre nuestras piernas. Una cosa que he notado muchísimo en mis clases y en general que está pasando en el colegio es que cuando utilizamos el computador, sobre todo los estudiantes, lo ponemos sobre las piernas. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de realizar esta acción? Hay estudios que han demostrado que la radiación que causa el computador causa un efecto en el aumento de la temperatura en la zona reproductiva del cuerpo. Al trabajar con el computador en nuestras piernas, estamos exponiendo nuestros órganos reproductivos, tanto femeninos como masculinos, a esta radiación y por lo tanto a un aumento de la temperatura. ¿Qué pasa con esto? Especialmente en los hombres, esto puede causar, pues puede traer diferentes consecuencias. La más importante es un cambio en la morfología y producción de los espermatozoides. Como todos sabemos, los espermatozoides se ubican en el escroto, una parte externa del cuerpo, porque deben estar a una temperatura menor que la que tenemos dentro de nuestro cuerpo. Al trabajar con el computador en nuestra área, lo que hacemos es modificar esa temperatura externa que debe tener esa zona del cuerpo para la producción de espermatozoides. Y esto puede llevar a consecuencias como, como les había dicho, cambios en la morfología, esterilidad e incluso otras enfermedades asociadas al sistema reproductor masculino. Para el sistema reproductor femenino no hay tantos estudios que digan que esta radiación puede causar consecuencias de este tipo, pero igual es importante tratar de evitar que esta radiación llegue directamente a esos órganos reproductivos y trabajar siempre con el computador un poco alejada de esta zona. Lo ideal es trabajar en un escritorio en donde estemos sentados en una silla y el computador esté sobre una mesa. Así pues liberamos a nuestro cuerpo de recibir esa energía, esa radiación que es negativa. Y pues como todos sabemos, los órganos reproductivos funcionan con hormonas que necesitan una temperatura y un campo energético equilibrado para realizar todas las funciones de manera adecuada. Entonces ese era el consejo y el tip que quería traerles para este ciclo. Espero que estén bien. Muchas gracias.